Bueno, pues bienvenidos a mi canal, al canal de Nagore Garamendi. Ya sabéis, este es un nuevo vídeo del juego de Lady Popular, que yo juego como Tsukimai. Y os preguntaréis que por qué estoy así tan elegantemente vestida. Y es que nos vamos de boda, ¿vale? Tenemos ahora mismo una boda y bueno, como habéis querido que grabe esta boda, pues voy a hacer un breve resumen en este vídeo de lo que va a pasar en esta boda, ¿vale? No olvidéis suscribiros al canal, darle a like, compartirlo y dejar vuestros comentarios, ¿vale? Que de momento puedo responder a todos vuestros comentarios. Cosas que yo he hecho antes de esta boda, pues vamos a ir a Trabajos FTV y si os fijáis ya tengo a una supermodelo encontrada, ¿vale? Porque es uno de los retos más difíciles que hay, el de encontrar una supermodelo y ganarla. Entonces yo ya tengo a una buscada, porque luego en plena boda no aparecen y nos cuesta mucho encontrarlas. Y también estoy haciendo una sesión de fotos y la voy a dejar ahí en stand-by para cuando esté la prueba de las sesiones de fotos y de las esmeraldas y demás, pues para ya tener preparada también la sesión de fotos. ¿Qué más cosas os puedo contar? Que tengo 3.419 euros, ya veremos cuando acabe la boda con cuántos dólares he ganado. Tengo 14 esmeraldas, también os diré cuántas esmeraldas hemos ganado si superamos las pruebas y me quedan 2.245 estrellas o puntos para pasar al nivel 37, ¿vale? Por otro lado, ahora mismo estoy con Antonio Blanco, ¿vale? Este es el chico con el que estoy. Ya he conseguido a todos los chicos de todos los niveles menos el más 30% que como veréis, pues me queda este Antonio, me queda Luis y me queda José Luis. Cuando consiga a todos, yo me imagino que ya podré comprometerme y podré organizar mi propia boda a la que estáis todos, por supuestísimo, invitadas. Ya veréis que después de asistir a esta boda, Antonio, pues ya seguramente ya habré terminado con él porque utilizo las esmeraldas de los retos para hacer regalos y pasar al siguiente chico, ¿vale? Esa es una cosa que suelo utilizar en las bodas. ¿Qué más os puedo contar en el ranking? Vamos a ver. A ver, en el ranking total estoy en el puesto 318, ¿vale? 318 con 25.728 puntos de experiencia. Está muy bien, en el puesto 318 y cuando acabe la boda también miraremos en qué puesto estoy. Y bueno, dicho esto, la boda acaba de comenzar, vamos a ir al centro de fiestas, ¿vale? Aquí está abierta. Por cierto, que ya sabéis, vamos a ver todas las bodas, que hay 6 bodas, ¿vale? A las cuales estoy invitada y bueno, pues nos veremos por las bodas. Esta es la boda, ¡buah! Este es el decorado, ¡buah! Me parece que se... ¡buah! Creo que vamos a dar un like porque cada cierto tiempo hay que ir dando like. Me parece la decoración maravillosa, súper bonita. Acordaros, aquí vais cogiendo bonos cada 15 minutos, recogéis ahí un bono. Y tenemos también un regalo de bienvenida, recoge tu premio, vamos a poner almacenar en el inventario, pero vamos a ver de todos modos para que veáis, ¿vale? Y el premio son 5 de energía, generosidad, 2 esmeraldas, que vamos a ir apuntando para que luego veamos cuánto hemos ganado, 2 esmeraldas, 116 dólares, el portafolio, la revista VIP, 3 de energía, espacio para conjuntos y la cámara VIP. Ok, así que esos regalos simplemente por asistir a la boda. Ahora sí, vamos a entrar a la boda, vamos a volver a la boda y vamos a ver cuál es el primer reto, ¿vale? Hay 263 invitadas a la boda, de las cuales 113 estamos conectadas, ¿vale? Ya está la primera misión que sería darle 263 regalos a tus seres queridos en una hora. Ahora, esto se refiere, pues ya sabéis, al chico regalos. Me da pena no tener más esmeraldas porque cada vez que le doy un regalo me gusta darle el máximo, ¿no? El 22 y solo tenemos 14 esmeraldas. Entonces, bueno, es que no podemos o le damos... 2 de 6, vamos a darle un regalo, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay mucha polémica siempre con el tema de las bodas, que hay gente que acapara mucho, ¿no? Pues porque no quiere que la boda se le haga muy larga y entonces pues acapara con las pruebas, ¿no? Aquí vamos a ver de las invitadas de las misiones, a ver quiénes han participado en esta misión, ¿vale? Bueno, de momento están siendo bastante prudentes, ¿no? Porque han hecho un regalo, dos, como mucho, pero luego ya veréis que en las siguientes pruebas hay gente que acapara mucho, ¿no? Entonces, pues que igual hace 40, 50, eso es más complicado porque se necesitan esmeraldas, ¿no? Entonces, bueno, hay que dar oportunidad a que todas las chicas que están conectadas puedan participar para poderse llevar el premio de cada una de las pruebas, ¿vale? Ya llevamos 34 de esos 263 y tenemos una hora para completar la misión. Hay misiones que se van a hacer más rápido, otras que se van a hacer más despacio y vamos a ver qué se habla en el chat. Hola, linda, me encanta verte, hola a todas, un saludo, felicidades a los novios, hola, hola, felicidades, Danaz, todo está hermoso, gracias a todos y todos por estar aquí, dice la novia. Bello, todo me encanta, hola, Londra, coman y beban y a gozar, linda decoración. Vamos a dejar un comentario, por ejemplo, muchas felicidades, bueno, vamos a decir primero gracias por la invitación, invitación, punto, es una boda preciosa. La verdad es que la decoración, la decoración, si veis, se lo ha currado muchísimo, se lo ha currado mucho, bueno, todas las mesas, todos los detalles, está muy bonito hecha en la escala, los planos, el pianista al fondo, la música también, ellos en más grande, está muy, muy bonita hecha. Está quizá un poco recargada para mi gusto de decoración, pero reconozco que se lo ha currado mucho y que está muy chula. Bueno, me volveré a conectar, ¿vale? Cuando hayamos pasado esta prueba, que seguramente la pasemos, sí que voy a dejar aquí un comentario. Voy a decir, hola, chicas, estoy grabando, grabando, estoy grabando la boda para mi canal de YouTube. Así que lo dejamos así, el comentario y nada más, nos vemos en un ratito en cuanto pasemos esta misión. Bueno, madre mía, casi una hora para hacer la primera misión, la verdad es que nos ha costado un montón, porque prácticamente no teníamos esmeraldas y no podíamos hacer esos regalos. Pero bueno, ahora vamos a coger el premio de esta primera misión, que son 8.000 dólares y 20 estrellas, que está súper bien. Así que esperemos que las siguientes misiones nos cuesten un poquito menos. Y la siguiente misión es participar en 263 sesiones de fotos en una hora, 263 sesiones de fotos. Bueno, como la otra misión iba a conseguir las esmeraldas y se consiguen a través de las sesiones de fotos, yo ya tenía, ya estoy en medio de una sesión, vale, tengo bien los bonos, tengo bien el equipo, entonces yo ya estoy empezando ya con una de las sesiones, necesitamos 263 en una hora. Así que esta prueba también es muy lenta, muy tediosa, pero por lo menos solo nos piden sesiones, no esmeraldas, porque esa es otra de las pruebas que también se tarda bastante en hacer. Así que bueno, nos quedamos con esta segunda prueba y en un ratito el resultado. Ah, y otra cosa, ya han empezado a sacar las fotos de la boda. Si os fijáis, ah, bueno, suelen ir por niveles, vale, del nivel superior suelen ir bajando los niveles. Y esta es, pues bueno, pues la primera foto ha sido la de las damas de honor y esta es la segunda foto de esta boda. Cuando salgamos nosotros en la foto, cuando salga Sukimai, pues ya os enseñaré la foto también de cómo ha quedado. La verdad es que de momento la boda está quedando muy chula, porque el decorado está muy trabajado, como hemos comentado antes, y las ladies están espectaculares. Así que nada, nos quedamos en esta segunda misión, de la que ya vamos 7 sesiones de fotos. A ver lo que se cuenta por el chat. Chicas, a ver, a trabajar FTV, que es la misma misión, que haga lo que desee. A ver, pues eso, que hay que pasar por FTV, nosotras ya hemos pasado y en 4 minutos 47 ya tenemos nuestra primera sesión de fotos. Y cuando recojamos el premio, porque esta misión estoy segura de que la vamos a conseguir, os digo lo que hemos ganado. Bueno, pues hemos llegado ya al final de la segunda prueba. Nos ha costado un poquito, porque ya sabéis, eran las sesiones de fotos. Y vamos a coger nuestro premio, que son 2.000 dólares, 2.000 dólares, lo estoy apuntando, y 15 esmeraldas. ¿Vale? Así que segunda prueba superada, llevamos 2 de 2. Y vamos a ver cuál es la tercera prueba, que es comprar 263 bonificaciones de popularidad en una hora. Bonos de popularidad. Así que ya sabéis lo que tenemos que hacer, vamos a la tienda VIP y bonos de popularidad. Pues vamos a comprar, venga, vamos a coger 1, almacenar en inventario, 2. Y yo creo que nos da para uno más. Pues vamos a coger, pues este de generosidad, 3, almacenar en inventario. Esta prueba es muy fácil, porque ya veis que se hace muy rápido, a nada que cada una coja o 2 o 3, pues yo creo que llegamos de sobra. Así que vamos a ver, ya veréis, en un ratín que hemos tardado en ir y volver, en ir y volver ya hemos conseguido 89. Vamos a ver que se nos hayan marcado nuestros 3 bonos, sí. Vale, aquí hay gente que ya ha conseguido 6, 4, 2, 1 y vamos a llegar muy rápidamente. En el chat están comentando del tema de estas celebraciones, ¿no? Que no es una boda, sino que es una fiesta de compromiso. Vale, por eso Dan ha elegido no ir de blanco, porque es una fiesta de compromiso. Entonces estaban hablando del tema de que si luego va a haber una tienda especial para los vestidos de novia. A ver, paciencia, hay que comprar bonos de popularidad, están comentando. Entonces, bueno, están hablando un poquito sobre, pues eso, el tema, ¿no? Que después de, a ver, cuánto cuesta una boda, cuántos diamantes, esmeraldas, qué hay que hacer para que se te comprometa el novio, ¿no? Pues todas estas dudas que tenemos, las que todavía no nos hemos comprometido. Y bueno, pues se está comentando todas estas cosas. Yo ya os comento que, bueno, que os lo he dicho antes, que a mí me quedan ya muy pocos chicos de este nivel. Cuando acabe, yo creo que con todas las bodas que tengo este mes y el mes que viene, yo ya acabaré. Entonces ya iréis viendo los vídeos, qué es lo siguiente, qué pasa, cómo se comprometen, qué hay que hacer, si se le puede comprar ropa al chico. Y bueno, pues todas esas dudas yo os las voy a ir aclarando según me vaya pasando, ya sabéis, en los vídeos. ¿Qué más os puedo contar? Que ya esta boda lleva 226 me gusta, ¿vale? Que se puede dar un me gusta a cada hora, que se lo merece, creo que se lo merece, porque está siendo una boda muy bonita en cuanto a decorado, muy bonita y demás. Entonces, bueno, creo que puede llegar a ser una de las bodas del mes y vamos a ver, llevamos 153 misiones de 263. Así que seguimos en el juego y en cuanto lleguemos a la misión, que ya ves que en 5 minutitos casi la hemos conseguido, me vuelvo a conectar y volvemos y vamos a ver cuál sería la cuarta misión. De momento nos quedamos aquí acabando con la tercera. Hasta ahora seguimos aquí en el juego. Justo estaba leyendo que dice Nicole, Nicole, yo aprendí a jugar gracias a Tsukimai, soy primeriza. Vamos a poner aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Por el comentario, ¿no? De que he puesto, porque seguramente habrá aprendido a jugar con esos vídeos que yo he ido subiendo de lo que pasa en las bodas. Estamos, sí, la verdad es que esta misión está yendo un poco lenta, porque os recuerdo que teníamos que comprar los bonos de popularidad, que tampoco cuesta tanto en la prueba anterior, nos han dado 15 esmeraldas y con esas 15 esmeraldas la verdad es que podíamos haber comprado a nada que cada uno a comprara dos bonos, pues ya hubiéramos hecho la misión. Yo concretamente he comprado tres, tres bonos, ¿vale? Hay gente pues que ha comprado 12, 9, 8, 7, pero hay mucha gente que solo ha comprado uno, que yo ya he dicho, si a nada que compremos dos bonos cada una, pues llegamos a la misión. A ver, novio está guapísimo, la novia parece una princesa, la verdad es que esta boda se merece bastantes likes porque está muy chula. A ver, las misiones, ¿llegamos o no? Hoy llegamos, venga, estamos a una para conseguir la misión, a ver si la conseguimos, la misión, estamos a una, venga, solo falta que alguien compre un bono de popularidad y llegamos a la misión. A ver, seguro que entre que voy y vengo ya, a ver, chica, yo ya he comprado dos, tres bonos, compro otro, quiero salir en la foto, creo que van por el nivel 40 en las fotos y aquí estamos, cogemos nuestro premio, que en esta ocasión son 10 esmeraldas y 15 estrellas, ¿vale? O puntos que son los que nos hacen subir de nivel. La siguiente prueba, que ya estamos en la prueba número 4, tenemos 263 citas con tu novio en una hora. Bueno, esto es muy sencillo también, solo tenemos que ir donde nuestro chico, donde pone citas y bueno, pues cuesta muy poquito, 100, la segunda 140 y la tercera, vamos a hacer 3 y la tercera 200. Yo creo que con 3, pues es suficiente, tampoco vamos a acaparar, vamos a dejar tiempo a las demás chicas que las hagan, pero ya veréis, en la que voy y vengo ya hemos conseguido 94 citas y no se nos ha marcado la nuestra. A ver, yo creo que se estará actualizando, porque hemos hecho 3 citas, sois testigos, 94, esto no se ha actualizado. A ver, si entro en el chat, quiero salir en la foto, está haciendo lo mejor que puede, de momento no han expulsado a ninguna inactiva. A ver, yo creo que ahora se ha actualizado, sí, aquí están nuestras 3 citas. Ya veis que aquí hay gente, pues que bueno, como siempre comentamos, acapara un poco, ¿no? Hace 10, 7, 6, hombre, yo creo que hay que hacer algo prudencial para que todas las que estamos en la boda, que somos 172, podamos tomar parte de ese premio, ¿no? Vamos a ver lo que comenta en el chat. Esto está haciendo lo mejor que pueda, sí, Nicole, por favor, sí, Nicole, compra, no más, por qué ladies van en las fotos, tranqui con las misiones, les comentan a las dos, ¿no? Vamos, que esta misión es súper fácil, de hecho es que ni me voy a desconectar, porque en el tiempo que me conecto y no me conecto, yo creo que ya la vamos a hacer. Y así aprovechamos para ver esta foto de boda, los novios se han cambiado de posición, antes estaban detrás, han pasado adelante y están aquí con otras 6 invitadas, ¿vale? Cada una con su estilo, a su forma, casi todas van de negro, de largo, perdón, de largo, con abanicos, con bolsos, con pieles, bueno, toda, te está haciendo una boda muy, muy chula, la verdad es que se lo ha currado un montón, se lo ha trabajado muchísimo. Vamos a ir por las misiones, uy, 245 de las 263 que tenemos que conseguir. Pues vamos, un segundito al chat, dejen de discutir, llegan las misiones, el lugar está hermoso, no tengo dinero, por qué nivel van, soy del club, a ver, a ver qué más por aquí. Chicas, den tiempo a las demás, algunas ya hicieron 20 citas. Estaba en la misa de mi abuela, que falleció, Nazasanz, pues, pues bueno, pues nuestro más sincero pésame, la verdad. Te lo agradecería mucho, yo espero hasta el final, gracias. Esta la vamos a hacer rápido y tan rápido que ya la hemos hecho. Vale, tomamos el premio, que son 15 esmeraldas y 15 estrellas, vale, nada de dinero. Vamos a ver cuál es la siguiente misión, que sería la misión número 5. Cambia tu maquillaje 263 veces en una hora. Bueno, pues ya sabéis, vamos al centro de belleza. A mí lo de cambiar el maquillaje no me hace mucha gracia, porque casi siempre me gusta tener el mismo, pero vamos a ponernos, a ver, algo así para la ocasión. Venga, pues vamos a ponernos, a ver, ahora estoy así. Vamos a ponernos algo así, un ahumado, vamos de negro, venga. Pues así, vamos a ponernos así, guardar look, vale, se ha guardado y lo que voy a hacer es volvérmelo a quitar. Bueno, pues hemos conseguido este reto, que es el quinto. Vamos a tomar el premio, que son 1000 dólares y 5 esmeraldas. Vamos con el siguiente, que me he entretenido un poco, ya veis, las cartas de la suerte. Bueno, pues las cartas de la suerte, vamos a ir a carnaval y vamos a ver, a jugar con las cartas de la suerte. Vaya, que yo ya he jugado, no quiero gastar mis diamantes. A ver, he jugado todas las cartas de la suerte, no me lo puedo creer. Bueno, voy a jugar aunque sea una vez. Es que no quería yo gastar mis esmeraldas. Bueno, vamos a jugar dos veces. Y no voy a jugar más porque ya he jugado hoy todo lo que podía jugar con dinero y ahora ya es gastar diamantes. Y como no quiero gastar diamantes, de todos modos, esta es una prueba que se va a hacer súper rápida porque es muy fácil de hacer. Y la verdad es que yo no me he dado cuenta de que hoy tenía boda. Pues fijaros ya, o sea, entre que he ido y he vuelto 220. Y a mí me ha contado dos. Entonces, ¿por qué he jugado con mis diamantes? Porque ya había jugado todas las opciones que podía jugar por el día de hoy con dinero. Entonces, bueno, dos diamantes he consumido, pero por lo menos entro en el premio porque he participado con dos jugadas. Vale, aquí hay ladies que han hecho 15, 8, 7. Y nada, vamos a conseguir esta prueba también. Vamos a ver lo que se dice en el chat. En el chat, a ver, ¿se puede prestar diamantes? Yo los voy poniendo en oponentes y luego cuando piden invitación las rechazo. Mayúsculas porque significa que estás gritando. Vale, hablan porque hay gente que escribe en el chat con mayúsculas. Muy bien hecho. A ver, aquí hay gente que les pone, están comentando para... Vuelvo a insistir, que tengan paciencia con las fotos. No es nada fácil, por favor. Vale. Lo que os comentaba, que estaban comentando de hacer una lista negra a las chicas que acaparan para no invitarlas a la boda, ¿no? Entonces que las ponían como en el apartado de no deseadas. Bueno, 10 esmeraldas, 20 estrellas. Y el siguiente es comprar 263 paquetes de mancuernas en una hora. Y esta es muy facilita también. Nos vamos a equipamiento de supermodelo y compramos mancuernas. Entonces vamos a comprar una, dos y como mucho vamos a comprar tres, que ya me parece demasiado demasiado. Porque hay que dar opción a todas las ladies. Pero bueno, creo que si están en el juego les da tiempo a hacerlo. A ver si han contado las mías. Las mías no las han contabilizado tampoco, se estará actualizando. Mientras se van subiendo, vamos a ver. Creo que estas son las chicas del nivel 39. Muy guapas todas, con diferentes colores, muy chulas. Nivel 39, yo estoy en el nivel 36. Lo cual quiere decir que dentro de poquito, todavía no se han subido. A ver, que dentro de poquito saldremos en la foto. A ver, chicas, traten de leer el chat porque hay indicaciones que se dieron varias veces. Exacto, solo la novia, el damas de honor escriben. Andan todavía con el tema de escribir en mayúscula. Vale, bien, se han contabilizado ya nuestras tres paquetes de mancuernas que hemos comprado. Que bueno, que creo que está bien. A ver, a mí me gusta eso, dejar opción a las demás para que jueguen. No acaparar, pero tampoco que nos durmamos en la boda. Porque al final la boda son ocho horas. Que yo nunca he estado en una boda donde he llegado a estar las ocho horas porque se eterniza. Se hace muy largo y hay pruebas que se pueden hacer más rápido que otras. Y estando en el juego, pues tampoco es como que te eternizas, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Todavía no podemos dar el like. A ver cuánto tiempo, nos quedan cinco minutos para recoger otra bonificación. Que ya hemos recogido un montón. Nos vamos a meter en mi perfil. Y veis, pues todas estas bonificaciones son las que voy cogiendo cada 15 minutos. Vale, tenemos aquí un montón de energía acumulada también. Y un montón de cositas. Yo voy así a la boda. Este es uno de los últimos vestidos de la última colección. Lo que pasa que a mí, como vestido, no me gustaba mucho. Me hacía mucha gracia como falda. Y entonces, por eso, le he puesto este cuerpito que me tocó en su día que no he llegado a utilizar. Y bueno, estas sandalias me parecen súper sutiles y delicadas. Me encantan. Con el bolsito negro y este tocado, que también lo tengo en dorado, que tampoco llegué a utilizarlo. Como le he puesto este collar importante, los pendientes he querido ponérselos un poco más sencillos. Pero bueno, no olvidarme también de los complementos. Y viéndole aquí a mi chico, como va vestido de negro y blanco, vamos los dos, pues hacemos una pareja bien chula. En esta ocasión me he puesto el pelo corto. No quería ponerme recogido. Entonces, bueno, me he puesto pelo corto. Vamos a ir al centro de fiestas. Porque vamos a ver si hemos conseguido... Estas son las ladies de antes. Vale, llevamos 178 de esos 263. Yo creo que les han pegado un toque a las chicas que estaban haciendo muchas pruebas de una manera más agresiva. Les han pegado un toque para que bajen un poco el nivel. Bueno, esta es la prueba número 7 de esta súper boda que está siendo muy bonita, la verdad. Y la boda de Danaz. Y bueno, en cuanto lleguemos a esta misión, que no vamos a llegar en nada, me vuelvo a conectar y vemos lo que hemos ganado. Y veremos cuál es nuestra misión número 7. Así que hasta ahora mismo. Bueno, pues por fin hemos salido en la foto y estamos aquí en la foto de la boda. Yo estoy aquí de blanco y negro, estoy en la esquinita, siempre con mi pelo rojo. Sukimai la tenemos ahí. Y sí que he puesto... A ver, he comentado a las chicas que... A ver, ahora no se ve... A ver, no sé si se ha bloqueado. A ver... Ay, aquí está. Que les decía, gracias por la foto, mañana subo el resumen de la boda a mi canal de YouTube. Bueno, andan con el tema de las mayúsculas. Bueno, aquí me dice Chloe, genial Sukimai, me encantaría verlo. También me preguntan Sukimai, ¿cuál es tu canal? Bueno, ahí andan discutiendo algunas. Bueno, vamos a dejar aquí, pues vamos a poner... Este es mi canal. Este es mi canal. Les espero a todas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a subir, vamos a poner así. Vale, este es mi canal y les espero a todas. Ya hemos dejado ahí nuestro canal. Parece que hay aquí alguna riña entre la gente que escribe con mayúsculas, que comentan que está reservado para la novia y las damas de honor las que ayudan a la novia para que los mensajes queden como más claros, ¿no? Y que no utilicen. Pero, bueno, aquí hablan de venganza. Bueno, no sé, hay que relajarse un poco también, ¿no? Y disfrutar de la boda. Aquí otra que quiere ver el vídeo. Lizy, 188. Ponte aquí, mañana lo cuelgo. Mañana lo cuelgo. A ver, ahí... ¡Uy! Se me ha duplicado. Bueno, soñaré con las mayúsculas. Bueno, aquí hay mucha riña por el tema este de las mayúsculas. Y, sin darnos cuenta, hemos acabado la misión. Así que vamos a coger nuestro premio, que son 1.000 dólares, 5 esmeraldas y 10 estrellas. Así que, la siguiente, comprar 263 paquetes de portafolio en una hora. Vamos a darle otro like a la boda, que se lo merece. Así que, vamos a ir a comprar esos paquetes de portafolios. Vamos a comprar 1, 2 y 3. Porque yo creo que con 3, pues ya damos tiempo a que las demás lo hagan. Y, ya comentamos que siempre sin acaparar demasiado. Bueno, ya llevan 71, nos han subido nuestros 3. Vamos a darle un poquito de tiempo. Mañana lo cuelgo, soñaré con las mayúsculas. Yo me suscribí, jajaja. Sukimai, sabes que está prohibido compartir enlaces externos y que no tengan nada que ver con el juego. Lo digo porque te pueden denunciar y castigar. Y entre los castings te pueden quitar las cuentas. A ver, ¿qué norma? No lo sabía. La verdad es que no lo sabía. Pero tiene que ver con el juego. Bueno, la verdad es que no lo sabía. No lo sabía, pero tiene que ver con el juego. Porque, en realidad, los vídeos que estoy subiendo son los vídeos del juego. Al final es promocionar e informar sobre lo que voy haciendo en cada nivel. Pero no creo que me sancionen o que me castiguen por eso. En realidad es dar publicidad gratuita al juego. Yo lo creo, ¿no? Cuando subo los vídeos a YouTube, además, siempre les etiqueto. Y ellos tienen constancia de que subo los vídeos. No creo que haya ningún problema. Pero bueno, a ver, vamos a ver si se nos han subido esos tres paquetes de portafolio que hemos comprado. Ya llevamos 253. A ver, ¿alguien más ha escrito? Tienda VIP, equipamiento para sesión de fotos. Bueno, de nada. Yo voy a tu canal igual de chismosa. Iré a ver qué onda. Ja, ja. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, pues bueno, pues nada. Muchas gracias. Yo estos vídeos los hago para las chicas que juegan en Lady Popular. Hago los vídeos porque vosotras me los pedís. Y a ver, equipamiento para... Vale, yo hago los vídeos para que vosotras los veáis y para que vosotras aprendáis conmigo. Pues, pues, y veáis lo que hay en cada nivel y demás. Yo no lo hago sin ningún tipo de ánimo de lucro. Ni saco nada por los vídeos. Ni me pagan por hacer los vídeos. Los hago porque sé que mucha gente me los pedís. Y sé que os ayudan a mucha gente a subir más rápidamente de nivel. Por eso lo hago y por eso lo pongo. Sin nada más. Entonces, bueno, yo me imagino que ya irán por el nivel 35, que son estas ladies. Y que, en nada, pasaremos esta prueba número 8. Y que, nada, en cuanto acabe la prueba ya veremos cuál es el premio y cuál es la siguiente prueba. Hasta ahora.